...especie de pauta para interpretar lo que son las mitologías. La lección de hoy se refiere, toda ella, al hombre y los dioses. Y para empezar he de recordar algo que ya tenemos aquí dicho muchas veces, pero que nos podría desorientar en la búsqueda de la interpretación de las mitologías y de nuestro propio ser. Y sería el concepto que cada uno particularmente tenga de la divinidad, de lo luminoso, como decía Otto, lo de lumen, lo que es la divinidad, los dioses. Es una realidad tan susceptible, no solamente de ser interpretada, sino tan sensible por el interior del hombre, que cuando hablamos de Dios o de dioses, no nos entendemos casi nunca. Es una forma de llegar a las manos a hablar de Dios. Porque unos no creen en Dios, pero no saben en qué no creen. Y otros creen en Dios, pero no saben en qué creen. Y es un inmenso peligro. Vamos a seguir el método hoy un poco histórico, psicológico, para llegar a acercarnos un poco a esta cosa tan extraña, que es la divinidad. Y por tanto no hablaremos ni de Dios, ni de dioses, o siquiera de ustedes hablaremos de lo divino, que sería lo mejor. Y por Toseion, como decía Platón, lo divino es lo mejor. Y si hablo alguna vez de Dios o de los dioses, cada cual que tome la palabra como le parezca, pero procurando entender el hilo de lo que estamos diciendo. Y ya viene una pregunta. Que Hegel, que era buen teólogo, además de filósofo, solía hacer siempre. Pero vamos a ver. ¿Quién fue primero? ¿Dios o el hombre? Porque es que resulta que según parece, las religiones primitivas se entretuvieron durante miles de años en fabricar dioses, la famosa idolatría. Y ya está. Ya ves al hombre con su artilla, o a lo mejor con su primer buril, haciendo de un leño un Dios, como decía Ezequiel. No hay leño del cual no hayáis hecho un Dios. Y ya tenemos la idolatría. De esta no hablamos apenas. No nos interesa hoy la idolatría. Si nos interesa la pregunta, ¿es Dios quien crea el hombre, o es el hombre quien crea a Dios? Porque hay un hombre, el que somos nosotros, el hombre eterno, para decirlo así, que es incansable fabulador. Fábula, de forfari en latín, habladuría. Fábula ha llegado a ser fábula de fantasía. Una fábula es aquello que el hombre es capaz de imaginarse y de inventarse, o de pintar, o de describir. Esta es la fábula. Y los dioses son fabulaciones del hombre. Los dioses, muchos o pocos, que están poblando el universo creado y el increado, no son más que fábulas del hombre. El hombre se ha inventado los dioses. Se los ha inventado. Por tanto, no es que Dios creó al hombre. Es el hombre quien creó a Dios. Y posiblemente, además, sucede que cuando decimos que Dios creó al hombre, no estamos haciendo más que cerrar el círculo. El hombre creó a Dios para que el hombre tuviera quien le creara a él. O sea, dicho de otra forma, ¿saben ustedes quién es Dios? Pues sí, un pretexto que se ha inventado el hombre para explicarse a sí mismo. Es curioso, ¿verdad? Pero así es primitivamente, según parece. Dios no es más que una invención, un pretexto, una fórmula, que el hombre se ha inventado, ¿y para qué? ¿Para llenar la alacena de dioses? No. Los dioses están aquí al servicio del hombre. El hombre se inventa los dioses para explicarse por los dioses su propio sentido del hombre. Los hombres son, por tanto, una invención, pretexto, del hombre para explicarse a sí mismo quién es él. De esa idea no saldrán. He dicho que no quiero pisar territorio sagrado, cada cual tiene el suyo y no permite que se lo pisen. Ya decían los romanos que mearse en las tumbas es lo peor que un hombre puede hacer. Yo no pretendo mearme ninguna tumba. Las tumbas son sagradas. Absolutamente, pero sí pretendo que nos entendamos. Estoy diciendo nada más y nada menos que por lo menos una etapa y a lo mejor definitiva de la humanidad, los dioses son creaturas del hombre. El hombre se inventó los dioses y no los dioses al hombre. Y una manera de no entender el hombre es quemar los dioses, evidentemente. Si esto es como digo, el que quema los dioses está condenado a no entenderse jamás a sí mismo. Y es muy posible que las civilizaciones o culturas que dicen que no creen en Dios, en quien no creen en verdad es en sí mismos. Y sucede. Los grandes devoradores de dioses suelen ser despreciadores del hombre. Es importante también la idea. Las voy lanzando, las recogeré después, las voy lanzando para que nos entendamos ya desde el principio. Si, digo que si alguno tiene lugares sagrados o templos en el corazón donde no se pueda entrar, que los cierre bien. No hablamos de ellos. No hablamos de ellos. Y si algunos aquí somos cristianos y tenemos de Dios un respeto o para Dios un respeto total, hacemos muy bien. Tampoco hablamos ahora de este respeto. Hablamos de la parte histórica, psicológica de las divinidades. Como aparecerán estas en cada rincón y esquina de la mitología que vamos a estudiar durante todo el año, es necesario que sepamos cómo nos manejamos con ellas. Si vamos por la mitología y encontramos un Dios en una esquina, ¿cuál será la reacción de ustedes? ¿Acercarse a Dios y besarlo o salir de esta antiga? ¿Están ustedes seguros de la reacción que tendrían? ¿Y cómo los sabría usted? Si Dios le dijera yo te he creado a ti, guapo, ¿es Dios ya? Yo no le puedo contestar a Dios no, he sido yo el que te he creado, guapo. ¿Quién tiene más respeto por Dios? El primero o el segundo. Yo pretendo llevar al fondo, ¿eh? Provocar el escándalo total para que se caiga uno de todos los dioses que suelen ser ídolos. Todos. Y que si hay un Dios y que si hay un Dios, que narca. Y si no lo hay, que no narca. Así de sencillo. Pero espero que nos entendamos otra vez. Que nadie piense que vamos a por los templos. No. Vamos a entender, a intentar entender, de una forma provisional, evidentemente, qué es lo que dice la humanidad cuando dice Dios. ¿Qué es? Para algunos es lo desconocido. Todo lo que yo sé y domino, mi territorio, es mío. Ahí fuera, donde están las tinieblas de la noche, ahí se mueven los espíritus, los duendes, los demonios, los ángeles y Dios. A ver, hay aquí una visión. Los dioses empiezan donde termino yo. Lo cual quiere decir que los dioses son mi pequeñez. Porque si yo no terminara, no habría dioses. Lo hemos pensado alguna vez. Los dioses son mi pequeñez. Por tanto, el hombre que de verdad se aprecia y se estima y ejerce de hombre, no tiene dioses. El día en que el hombre lograra dominar todo el territorio y hacer de la tierra o del cosmos su casa, pero una casa iluminada como esta, donde ves los rincones y las sillas y no propiezas por ellas, los dioses no nos caben. No nos caben los dioses. Y ahora podría añadir, pero es pronto para... Lo diré de todas formas y ahí queda otra vez como una dificultad. Digo que los dioses no nos caben. Va la pregunta, pues. ¿Y es que los dioses no nos caben porque no nos deben caber, porque ya seremos grandes? ¿O es que los dioses no nos caben por idiotez nuestra? Pero también es fácil decirlo, ¿no? Es que el que no cree en los dioses es idiota. O al revés. El que cree en los dioses es idiota. Y en cuantos más dioses cree, más idiota es. También se puede formular así. Todo depende del ángulo del cual se vea la divinidad. Pero continuemos. Si pongamos todavía dificultades, a ver si de una vez logramos limpiar el mundo de dioses y movernos en paz. Porque puede suceder que los dioses sean los grandes enemigos del hombre. Puede suceder muy bien. El mito de Atrahasis, que se descubrió hace 20 años, viejísimo ya, pero acaba de aparecer, pues nos muestra a Dios muy, muy celoso del progresar de los hombres. Los dioses son nuestros enemigos. ¿Por qué en Babel no pudieron los hombres levantar la torre hasta el cielo? Porque dijeron los dioses, si estos se encaraman por la torre, nos van a conquistar el cielo. Y entonces confundieron a los hombres, dándoles diferentes lenguajes. Ahora que está de moda tanto el lenguaje, es la confusión de los hombres. El hombre que supiera cómo toca las cosas, hablaría un solo lenguaje. Y de hecho hay un lenguaje universal, que es el lenguaje de la profundidad del hombre, que llamamos amor, y este lo entiende y lo sabe todo. Pero los dioses vinieron celosos como estaban y rompieron el ataque de los hombres y la torre no prosiguió. Volvamos adelante. Así pues, hay unos momentos de la humanidad en que el hombre crea a los dioses. Y digo que los crea porque en realidad el hombre no se sabe crear a sí mismo y como no se sabe crear a sí mismo lo que hace es preguntarse quién es. Es la pregunta de los niños de hoy un poco descarados, más que nosotros. Si le aprietas a un niño, ¿sabe lo que te dicen? Pues a mí no me preguntaron cuando me metieron aquí, ¿eh? Y lo dice a sus padres. A mí me pusisteis aquí, pero yo no, a mí no me preguntasteis. Esa es la situación del hombre. El hombre se encuentra aquí y dice, a mí no me han preguntado. ¿Por qué estoy aquí? Y se inventa un dios. ¿Ves? La culpa es de Dios. Hay aquí un dios, un dios culpable, por ejemplo. Y para acabar de rematar todos los problemas, les voy a leer unos textos que son conocidos, pero no suficientemente conocidos. Son los textos más duros que se han escrito jamás contra toda clase de religión. Son los textos de Feuerbach, Ludwig Feuerbach, les sonará, sobre todo a los que se han metido en territorio religioso saben que Feuerbach es el martillo implacable que ha sometido sobre el yunque las cabezas de todos los dioses y los ha hecho polvo. No quedan dioses con Feuerbach. Tiene un libro que se titula Das Ves in des Christentums, La esencia del cristianismo, nada menos. La esencia del cristianismo. Él fue cristiano, bautizado, pero no practicó, no lo fue ateo y furibundo. Jamás nadie ha escrito nada de la categoría destructora o destructiva del libro de Feuerbach. Después de él llegaron hombres de la categoría de, ya los conocen ustedes, Carlos Marx, por ejemplo, por ejemplo, Nietzsche o por ejemplo Freud. Estos son aficionados cuando hablan de los dioses, aficionaditos, aprendices de brujo, nada más. El brujo de verdad es Feuerbach. Ya como dice su nombre, como es un río de fuego, pues un río de fuego aplicado a los dioses los hace polvo. Voy a leer los textos, pero procuren meditarlos porque es el hombre que más ha meditado sobre la religión. ¿Y qué dice Feuerbach de la religión y de los dioses? Vamos a verlo. Y así entraremos ya en las claves de la mitología cuyos primeros principios, principios ya, datos, estudiaremos el próximo día. Dice Feuerbach, cuando se trata de los objetos sensibles, una piedra, la mesa, la conciencia del objeto es separable de la conciencia en sí, naturalmente. Si yo tengo conocimiento de quién es esta mesa, yo tengo conciencia de la mesa. La conciencia que yo tengo de la mesa es separable de la mesa y además de mi conciencia. Es un acto de mi conciencia. Eso lo dejamos ahí. Pero en cuanto se trata del objeto religioso, la conciencia coincide inmediatamente con la conciencia de sí. Esto dice, ¡ah, qué filósofo! Ya está dicho todo, todo. Cuando yo tengo conciencia de una mesa, está aquí la mesa y está aquí mi conciencia. Pero cuando yo tengo conciencia de un hecho religioso, no tengo más que conciencia de conciencia. No hay hecho religioso. Qué bien lo ha dicho, ¿eh? No parecía. Eso es todo. El hecho religioso es mi conciencia. Saquen consecuencias, los dioses no son más que efectos de mi conciencia. Lo dirá, ahora lo dirá, para aquellos que no hayan entendido, porque como habla en alemán el hombre, a veces no se entiende. El objeto sensible existe exteriormente a la conciencia. El objeto religioso es la conciencia. Afirmación de son golpes de martillo, siempre igual. Es como nuestra Zorin de hace unos años. Escribe en corto, pero machacón. Y siendo el objeto del hombre su propia esencia, de ahí que la conciencia de Dios es la conciencia que el hombre tiene de sí. Y seguirá por ese camino. Pero ven cómo pega. Jamás nadie dirá, así de redondo, si no se puede decir jamás, es lo último que se ha dicho en religión. Pero meditemos un poco estas verdades y veremos luego cómo la mitología las trae y las lleva. Así que la conciencia de Dios es la conciencia que el hombre tiene de sí. Podríamos sacar consecuencias por nuestra cuenta. Entonces Dios no es más que la conciencia que yo tengo de mí. Luego, cuanta más conciencia yo tenga de mí, más Dios habrá. Pero mío lo he hecho yo. Y cuanto menos conciencia tengo de mí, menos Dios habrá. Pero aquellos que dicen que no creen en ningún Dios, no tienen conciencia de sí. Toma, eso no lo quería él. Eso lo digo yo. Pero es interesante. Es interesante. Claro. el que no tiene conciencia de Dios no tiene conciencia de sí, según el principio. Luego, el hombre ateo, ateo hay que tener cuidado, tampoco piso templos, no se preocupe. El hombre que dice que no cree en Dios, dice que no tiene conciencia, según Feuerbach. Él no va por ese camino. La religión, sobre todo la cristiana, es la relación del hombre consigo mismo, o más exactamente, con su esencia, pero considerada su conciencia como otro ser. El ser divino no es más que la conciencia humana, o sea, la esencia del hombre, separado de los límites del hombre individual, es decir, del hombre real, corporal, objetivado y contemplado y honrado como un otro distinto de él. Las determinaciones del ser divino son determinaciones del ser humano. Y ahora vienen las consecuencias. La religión es la conciencia, la religión siempre hay que ponerlo en relación con los dioses directamente, se distingue pero en este momento y en Feuerbach no hay para qué distinguir. La religión es la conciencia del infinito y por eso es, y no puede ser otra cosa, que la conciencia que el hombre tiene de su propia esencia, no ya finita, sino limitada y como infinita. Lo divino e infinito es atribuible a la esencia del hombre. Ya leo el último texto y luego se los comentaré. La religión es la esencia del hombre de sí mismo, pone frente así a Dios como ser opuesto a él. En la religión el hombre objetiva su propia esencia. Hay que demostrar pues que esta oposición, esta división del hombre y de Dios sobre la cual se eleva la religión es una exisión del hombre de su propia esencia. y termina el hombre pues debe empobrecerse para enriquecer a Dios. Dios es el hombre pobre que se ha desprovisto de sí y lo ha pasado a Dios. Cuanto más pobre es el hombre más Dios es fabrica. Para que Dios sea todo el hombre debe hacerse nada. El hombre afirma en Dios lo que niega en sí mismo. Es desvedo es magistral en su dicción y yo siempre digo que la verdad cuesta de decir pero para decir también barbaridades han de ser maestros. Vale la pena mirar y dura todavía Feuerbach. Vamos a ver. El hombre tiene conciencia cada uno que piense en sí mismo y así verán ya una primera puerta a la mitología y maravillosa. El hombre piensa en sí y al pensar en sí se da cuenta de lo problemática que es su propia existencia de lo disperso que es el hombre. De pronto somos niños pasan unos días y ya somos viejos o de pronto amamos y basa en circunstancia y el mismo hombre ya estamos odiando. De pronto predicamos paz y por debajo armamos guerra. De pronto prometemos y no cumplimos ¿quién es ese hombre? Bueno pues el hombre cuando coge su conciencia como hacía Feuerbach y la mete para adentro se da cuenta de lo precaria que es su existencia. Quiere ser feliz y no lo es nunca. Por mucha felicidad que logre desea más. Quiere triunfar y lo que hace es fracasar. Quiere amar y en realidad no logra amar como toca. Entonces el hombre se da cuenta al observarse a sí mismo que es en muchos aspectos un fracasado y que al final sea o no fracasado la vida termina en estrepitoso fracaso que es la muerte. Que nadie la quiere pero todos la padecemos o la padeceremos. Y entonces este hombre al notar bien que estamos en el hombre al estar con su conciencia enfocada para sí mismo para adentro se da cuenta de que es y no es de que aquello que es no es lo que quiere ser y que aquello que quiere ser no lo es. El fracaso. Y entonces el hombre lo que hace es coger esta conciencia que tenía para adentro y está con el foco mirando y no ve más que desastres lagunas fracasos la extrovierte la proyecta al fondo como si hubiera una pantalla allí. Y entonces esta conciencia que está disgustada de sí misma porque no ve más que precariedades dentro enfoca y al enfocar está enfocando en la metiendo en la pantalla todas aquellas realidades fracasadas sublimadas las sublimas yo he sido infeliz en amor pero se puede ser feliz por ejemplo de esta manera y la enfoca yo he proyectado mil triunfos en la vida pero he fracasado pero sin embargo se puede triunfar en la vida y el triunfo sería tal y así sucesivamente yo voy por la vida y sé que estoy condenado a muerte que me moriré pero yo podría de alguna forma ser un hombre tan ideal en la vida que al final no me muriera y entonces yo disgustado de mí me proyecto a mí tal como querría ser más allá de mí mismo más allá del yo que tengo eso que proyecto allí que es la negación de mí mismo aquello que quiero ser y no lo soy esto lo llamo Dios han nacido los dioses entonces la divinidad no es más que la conciencia del hombre fracasado proyectada al infinito o no quizá lo he dicho difícil pero intenten seguirme no intento hacer ningún hereje ni quemar a nadie es un pensamiento muy profundo el hombre que se observa y está descontento de sí fabrica dioses porque los dioses según Feuerbach no son más que la proyección de la conciencia descontenta de sí mismo el hombre descontento de sí proyecta en el futuro iba diciendo yo lo diré de otra manera me entenderán mejor yo no logro felicidad en esta vida pero algún día la lograré ya me proyectó en la eternidad ¿lo ven? yo no logro que nadie me ame en la vida pero algún día me amarán todos será más allá del tiempo ya lo sé claro ya he proyectado yo soy enanito y pequeño pero vendrá un día en que seré de dos metros ya he proyectado yo no he logrado ni reunir un millón en toda la vida pero vendrá un día en que tendré todos los millones que querré yo no he sido jamás jefe del Estado pero vendrá un día en que dominaré las estrellas y las galaxias bien los sueños del hombre se proyectan y se proyectan más allá del tiempo y del espacio en la eternidad estos son los dioses ¿qué es Dios? es un ser infinito claro visto por mí que soy finito ¿ves? es un ser que todo lo puede visto por mí que soy débil y que cualquier viento me lleva es un ser inmortal visto por mí que estoy condenado a muerte es un ser que ama y da la vida visto por mí que no sé amar o no tengo quien me ame ni sé dar la vida por una causa justa o alta así pues retengamos la idea Dios no es más que la proyección del hombre fracasado lo cual quiere decir que el hombre que se siente fracasado tiende a proyectar dioses y cuanto más fracasado es un hombre más dioses proyecta por tanto la cantidad de los dioses está en proporción con la cantidad de fracaso los que creen en Dios cuanto más grande le creen más fracasados están estos son los caminos de Feuerbach ahí ya no comento ahí ya no comento por tanto la religión es cosa de débiles los fuertes no tienen religión claro los dioses proyectan su propio fracaso en un ideal que llaman Dios entonces los creyentes son aquellos que tienen la vida fracasada Marx hizo un estupendo comentario a estas ideas de Feuerbach que ustedes conocen decía Marx la religión es la autoconciencia del hombre la auto ven otra vez la conciencia aquí la religión es la autoconciencia del hombre que o todavía no se ha logrado o ya se ha perdido ven ustedes que comentario a Feuerbach la religión los dioses son la autoconciencia o sea la conciencia del hombre ya proyectada del hombre que o todavía no se ha logrado o ya se ha perdido y añadía por tanto la religión es cosa de niños de viejos y de mujeres de niños porque todavía no se han logrado de viejos porque ya están estropeados y de mujeres porque ni se han logrado ni se logran jamás esto es un un espléndido comentario de Marx espléndido porque saca consecuencias a la visión de Feuerbach el hombre crea los dioses en la medida en que él fracasa uno se debe preguntar entonces si el hombre hubiese nacido feliz y dominar la tierra felizmente no tendría dioses bueno pues no crean que Feuerbach se equivocó se equivocó no crean que erró mucho el tiro porque desde el siglo pasado hasta hoy pues son generaciones los hombres que lo creen así si el hombre hubiese sido feliz no necesitaba a los dioses evidentemente pero creen ustedes que anda muy lejos no somos cualquiera de nosotros capaces de ir por la vida si somos felices veinte años sin acordarnos de Dios que nos den dos bofetadas bien dadas Dios mío ahora si llevas veinte años sin hablar de él la desgracia de golpe te pone en contacto con la divina ya la has fabricado ya está fabricado Dios hay quien va que chuta por la vida cincuenta años y jamás jamás necesita invocar a Dios pero como le den dos tortas bien dadas o se vea en una operación o en el lecho con amenazas de muerte de golpe ya empieza a cambiar de opinión que curioso la desgracia eso vio Feuerbach el hombre feliz no necesita dioses es la desgracia del hombre la conciencia del hombre desgraciado lo que estamos diciendo es la desgracia del hombre la que crea la divinidad por tanto el hombre que cree en Dios es porque es desgraciado el hombre desgraciado es el que crea los dioses el hombre feliz no tiene Dios el hombre infeliz necesita a Dios por tanto el hombre que tiene Dios es que es un hombre infeliz Creer en Dios, por tanto, es evadirse de la propia condición humana Ya está, la alienación, ya ha salido Y vendrán 150 años explicando lo que es la alienación El hombre se aliena, se enajena de sí mismo En cuanto no acepta su propia condición Y en cuanto es capaz de evadirse de esta condición Aquí me dan boquetadas, pues voy al vecino donde no me las dan Bueno, pues el hombre en esta vida se siente desgraciado Sale de su marco vital, y ellos proyectan la divinidad Y ahí se encuentra feliz Y hay gente que va por la vida muy infeliz pero contentísima Diciendo, después, después de la muerte seré feliz Una evasión Yo aquí no me meto en política ni construyo ciudad ninguna En el cielo construiré la ciudad eterna Una evasión Feuerbach tenía razón Pues bien, el hombre primitivo, como hemos de ver durante el año Es muy dado a esta primera visión El hombre crea los dioses Y los crea desde su necesidad La necesidad creó los dioses El hombre sin necesidades no crea Por tanto, consecuencia de esta primera parte Los dioses no existen No hay que personalizarlos o hacer prosopopeya de un dios Fuera de nosotros mismos Los dioses no existen Existe nuestra desgracia Y en la medida en que somos desgraciados Nos inventamos a los dioses que consuelan nuestras desgracias Si fuéramos felices No necesitamos dios ninguno Digo que si esto es así Surge el hombre primitivo con las mitologías Formas de decir las cosas Y de estructurar la vida Y de interpretar la vida Que hemos de ver Y dejamos aquí esta primera parte Déjenla negativa Tal como la hemos expuesto El hombre infeliz crea los dioses Los dioses, por tanto, no existen Más que gracias a la infelicidad de los hombres Por tanto, si los dioses existen de alguna manera Diremos nosotros Procuran los dioses crear al hombre infeliz O hacerlo infeliz A fin de que el hombre los necesite a ellos Evidentemente Si esto es así, por tanto, no hay dioses Y lo que ha de hacer el hombre es Empujar para adelante el progreso La razón La técnica Como hacemos hoy A fin de que los dioses cada vez se alejen más Cuanto más feliz es el hombre y dueño de la tierra Menos necesita los dioses Los dioses, por tanto, son creaciones del hombre Y además de hombre, infeliz Así que los dioses no existen Y ahora entra un segundo punto Un segundo punto en el cual Feuerbach ya no se mueve Ya ni siquiera llegó a este punto Paró ahí Toda su obra Y es una sola pregunta Vamos a ver ¿Y el hombre, feliz o infeliz? Dejémoslo, de momento, es infeliz, hemos dicho El hombre, infeliz o feliz Que es capaz de inventar dioses ¿De dónde se los saca? Porque ya está bien el diagnóstico La infelicidad crea a los dioses Muy bien Y el hombre no hace más que conocerse Y al conocerse, como está descontento de sí Pues proyecta lo que querría hacer Sin estar descontento Y le sale un dios Bien Muy bien Y ya empezamos pues ¿Y por qué está descontento de sí el hombre? No hay ningún árbol que esté descontento de sí Ni ningún animal que esté descontento de sí Ni el cosmos entero está descontento de sí Eso es más profundo ¿Y qué clase de animal es el hombre Que puede estar descontento? Y aquí tocamos una profundidad Que irá también a la mitología Es que es típico del hombre Decía Heidegger Esto es mucho más moderno Es típico del hombre El descontento El hombre Por definición Es un descontento No hay nadie En toda la creación Que conozcamos Se entiende Que sepa decir Yo soy yo Pero le gustaría ser otro Esto jamás lo ha dicho nadie Más que el hombre Más que el bruto del hombre Yo no soy yo Yo soy yo Sí, claro, yo soy yo Pero no soy yo No estoy contento con el yo que yo tengo Esta afirmación negativa Yo no soy yo Yo no soy el yo que quisiera ser Esta es de Como diríamos Denunciadora De la humanidad El que lo dice Solo el hombre es capaz de decir Yo no estoy contento de mí mismo Solo el hombre Lo cual quiere decir Fíjense que bien Que el hombre que dijera Que está contento de sí No sería hombre Porque es esencial en el hombre Estar descontento de sí El hombre se percibe a sí mismo Como una tarea Yo soy yo Pero soy un yo Que no estoy contento Con el yo que tengo Intento Cada día que pasa Hacerme un yo Más yo Que el yo que tengo El hombre que sabe decir esto Está descontento de sí Evidentemente Y nos preguntamos ¿Y ese descontento del hombre? ¿Sí? El hombre que ... Gracias.